¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Panata! Can seg閉ough... ¡wscríbete! ¡Homis, Hourl! ¡Dos arriba! ¡Otra frente y me apoya! Cuando le digo todo lo que daría Pues mi marita me lo que está haciendo Dice que solo es una patronía Que pasa tanto en el espíritu y lejos De seguro que se le explicaría Que pasa tanto en el espíritu y lejos Que se le explicaría Que se le explicaría Que se le explicaría ¿Ya ven? Era mango Se acaba el mango Se acaba el mango Se corta el mango Se queda el mango Se chupa el mango Se ganó el mango Yo soy un mango Parezco mango Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo ¡Muy bien! Como las moridas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!